Mira ahí los tres Reyes Magos, todavía seguimos Pepe, seguimos regalando en vivo, señores y señores. Seguimos regalando. Oye, gracias. Aquí seguimos, aquí seguimos, Alex, aquí estamos con la familia, ¿cómo están? Ahí está la nena, mira qué linda. Te vayamos bien, mira la nena qué linda que se lleva el triciclo. Muchas felicidades, gracias por venir por acá, muchas gracias. Y seguimos acá, óyeme. Señoras y señores, esta noche disfrutamos de la ñapa de Reyes. Reyes, dos horas de tu novela favorita, Me Robaste el Corazón, será un capítulo muy especial e inolvidable, mira esto. Llegó el día, ya era hora. Una hora no es suficiente, prepárate para el capítulo especial de dos horas. Aceptarías compartir toda tu vida a mi lado. Me Robaste el Corazón, esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno, uno de ellos dos pasa este domingo, excelentísimo los dos, Yadiel y Rolando. Gracias por estar aquí. El que no logre ganar hoy, lo invito a una próxima ocasión a que siga concursando con nosotros. Pero el que sí pasa este domingo por los 100 mil dólares lo es Rolando Serrano Acevedo con 12.326 votos. Estuvieron ahí también. Gracias a los dos, pero mi amigo es el que pasa la próxima ronda. Este domingo por los 100 mil dólares. Oye, saludo a doña Vilma Mato Flores, no se pierde el programa, fan de Adolfo y Ale, saludo doña Vilma. Y a Bea Beatriz, saludo a la hija de José Noguera, un besote que siempre nos ve. Bueno, tiro ganador por mil dólares. Está Estefany preparada, ella está todos los días en la cancha. ¡Vamos! En la cancha bajo techo de Caguas, están 5 a 6 horas diarias en la cancha. No duerme tirando, vamos a ver. Primera llamada, 641-2178. 641-2178. Buenas noches, ¿quién me habla? Ana Gracia. ¿Quién? Ana. Yanaira Padilla, Yanaira Padilla. Yanaira Padilla, ¿de qué pueblo, Yanaira? Ponce. De Ponce. Yanaira, Estefany va a tirarle la bola en el tiro ganador por mil dólares. Estefany, preparada, a la una, a las dos. Se van. Y a las tres, mil dólares, Estefany. ¡Y, y, no! Mi gente, sígalo en familia. Dios los bendiga a todos. Y de parte de nuestra familia, Puerto Rico gana paz, amor, salud. Mire, protéjase. Quédese en su casa tranquilo. Dios los bendiga a todos. Buenas noches y feliz día de reyes. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!